Bien, estamos haciendo la promesa al medio ambiente. Este año quisimos hacerla de una forma más significativa para los chicos, generando concientización, saliendo de las paredes del colegio. Y bueno, han trabajado durante todo el mes de junio en actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos con la gente también de la Cámara de Tabaco de Salta que vino al colegio a hacer una presentación sobre los árboles autóctonos. Y bueno, después las seños han armado un proyecto, se contactaron con la gente de arbolado de la municipalidad. Y bueno, hemos conseguido poder culminar el mes del medio ambiente, porque fue todo el mes, no solo el 5 de junio, con esta actividad que consiste en venir a realizar la plantación de estos árboles acá en la Plaza España. Y seguido van a hacer la promesa también, la tradicional promesa, tenemos el texto de cuidado del medio ambiente. Esa es la idea, visibilizar nuestro compromiso. Sí, nosotros somos un colegio religioso. En nuestras glosas recién mencionamos el compromiso que nos pide el Papa Francisco en la laudato si. Y queremos que todos se enteren de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, ¿quién mejor que los chicos para poder visibilizar y mostrar su compromiso? La idea era que no solamente sea un acto como comúnmente suelen hacer, sino que el colegio quería ir un poquito más allá, con un compromiso más concreto con los chicos. Así que bueno, decidimos hacer una plantación acá en Plaza España, en donde los chicos asumen el compromiso de adoptar un arbolito. Entonces, lo apadrinan al árbol y bueno, con la iniciativa de que cada vez que vengan lo cuiden al arbolito, por ahí lo pueden regar. Bueno, estuvimos plantando nueve arbolitos, nueve árboles nativos, entre los cuales tenemos lapachos, jacarandá, tipas, todos árboles autóctonos de la zona, digamos. Exactamente, sí, 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 tenemos, bueno, siempre el árbol tiene, hay un árbol para cada tipo de lugar, digamos, entonces los árboles están, son aptos para espacios verdes, digamos. Hay un árbol que se llama, ¿cómo se llama? Jacarandá. Nosotros ya le pusimos nombre propio. Palito. Palito Junior. Nosotros juramos el medio ambiente hoy. Cuidarlo y no tirar papeles al piso y a la basura. Pero contaminar el planeta. Sí, no contaminar el planeta. En nuestro colegio tenemos varios tachos con los que reciclamos la basura. Gracias. 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 Gracias.